Esto es Arrancando la Mañana. El nuevo día de una periodista de origen de Arecibo, que es muy buena, Wilma Maldonado Arriguetía, muchos años de experiencia. Me parece que fue la persona que hizo el reportaje en el periódico El Nuevo Día, que indica esa unidad investigativa, que indica que los federales siguen investigando a el gobernador de Puerto Rico, a su hermana Caridad Pierluisi, y a su cuñado Andrés Guillemar. ¿Y por qué? ¿Por qué suena la marrana ahora? ¿Por qué sigue esto ahora? ¿Por qué lo están investigando? Por salvemos a Puerto Rico, porque aparentemente había un fideicomiso en la Guardia Nacional y hay unas tiendas que eran administradas en la Guardia Nacional por una persona que acaba de salir de allí. No tengo bien claro el nombre. Creo que se llama Ricardo Castro o algo así. Y alegadamente esa persona donó a salvemos a Puerto Rico. Creo que fueron 50 mil dólares. y de alguna manera habría lo que los federales están buscando, que es la coordinación, lo que no se puede hacer, coordinar. Y hay una investigación, hay una investigación. Los federales también están investigando el Senado de Puerto Rico y la Cámara. Hay varios legisladores que están siendo objeto de investigación. Así que los próximos días usted no se puede despegar de este canal. Este canal que se llama Joe Mercado TV y arrancando la mañana. Voy a comenzar hoy antes de hablar de la traición de Jennifer González. Sí, porque si usted pertenece, un ejemplo, al Partido No Progresista y se reúne con el Partido Popular a escondidas, sin que los PNP sepan nada, siendo usted PNP, usted se reúne allá con los populares y está armando un guiso allá y los PNP no saben nada, aquí en Puerto Rico no lo van a querer volver a ver en el PNP. En caso de que ese sea el ejemplo, se le llama traición. Así es como se llama políticamente hablando. Una traición política. Pero antes de hablar de esto, quiero darle un mensaje para todas aquellas personas que sienten que la economía está mala, que tienen una casita, que no han podido vender esa casita porque hay un hermano que no quiere vender o hay un familiar que no quiere vender. ¿Sabes qué? Ya puedes vender esa finca, puedes vender esa casa y aquí hay dinero para ti. ¿Tienes que vender rápido una propiedad? Compramos tu casa ahora. Es tu solución. Compramos todo tipo de propiedades, herencia, deterioradas y problemas contributivos. Y como si fuera poco, pagamos todos los gastos legales. Compramos tu casa ahora. Un proceso que resuelve tu necesidad rápidamente. Llámanos al 787-800-4088. No esperes más. Nosotros compramos tu casa ahora. Llama ahora. Llama ahora. Llama ahora y di que estás llamando porque viste el anuncio aquí en Joe Mercado TV arrancando la mañana. Vamos a hablar de lo que vinimos. Vamos a lo que vinimos. La noticia de Jennifer González. Mira esto. Líder. Es un líder. No es Panchito Trucutú. Líder de la minoría republicana en el Comité de Recursos Naturales. Rechazó la propuesta a legislación del plebiscito. ¿Y por qué la rechazó? Ya yo les había dicho que el plebiscito no va para ningún lado y que no iba para ningún lado en el Senado. Pero ahora va menos. Si tenía alguna posibilidad, se colgó y miren lo que dicen las letritas ahí chiquitas. Se distanció de la medida que negoció su colega Jennifer González con los demócratas en la Cámara de Representantes. ¿Qué es lo que pasa aquí? Sonó la canción. Lo que pasa es que Jennifer González es republicana. Necesita el voto de los republicanos, que aunque son minoría, necesita esos votos para que pase el proyecto. Pero siendo republicana, Jennifer González negoció a los sumucu con los demócratas, con Grijalva, para pasar el proyecto allá en la Cámara. ¿Qué dicen los republicanos ahora? Nosotros no sabíamos de eso. Ella no nos dijo nosotros. Yo me acabo de enterar ahora. Mírenlo ahí. Se distanció de la medida que negoció su colega Jennifer González con los demócratas de la Cámara de Representantes. Se trata de Bruce Westerman de Arkansas, que descartó ayer respaldar la legislación que se prepara en favor de un plebiscito federal para Puerto Rico entre la estadidad, la libre asociación y la independencia. Y también rechazó que eso vaya a ser automático y no solamente él. Hay varios republicanos. Yo no voy a decir ahora quiénes son, que no quieren saber de Jennifer González en este momento respecto a ese proyecto. Mira lo que dijo Bruce Westerman. Tiene múltiples problemas. No voy a respaldarla como está. No tuve ninguna influencia en el texto. O sea, a mí, a mí no me llamaron. Dijo Westerman en el nuevo día. Quien indicó, mire ahí las letras rojas, está furioso, que su colega Jennifer González, republicana, comisionada, recibe en Washington, quien es parte de su grupo legislativo, de su grupo. Y hasta ahora es la única republicana a favor de la medida. No le dio información hasta que estaba a punto de publicarse el bordador de legislación el pasado 19 de mayo. O sea, vamos por parte. Este es el líder de la minoría republicana en el Senado. Es republicano, claro está. Jennifer está en este grupo de la minoría. Se va calladita. Negocia con los demócratas. Eso es lo que él está diciendo ahí. Nadie sabe nada. Y después, sorpresa, negocie con el enemigo. Eso es una traición política. Y le acaba de costar a Jennifer González el rechazo de todos los republicanos. Yo le voy a decir ahora, no es solamente este señor que está molesto. Él lo dice muy fino. Pero miren las palabras de él. Hasta ahora es la única republicana en favor de la medida. No le dio información hasta que estaba a punto de publicarse. Él no se enteró. Nunca ella le dijo. No, dice él. Westerman afirmó que la medida tiene múltiples problemas cuando se le comentó que su colega Tom McClintock, de California, quien públicamente se ha opuesto a la idea de que Puerto Rico se convierta en un estado de los Estados Unidos. Anoten el nombre. Tom McClintock. exhortó al Congreso a que rechace cualquier legislación que persiga obligarle a aceptar los resultados de una votación en Puerto Rico a favor de la estadidad. Dijo Westerman. Dijo McClintock. Porque aquí están los dos que trinan. La última palabra la tiene el Congreso, dijo McClintock, al indicar al periódico El Nuevo Día. Miren el loguito ahí. Y muchas gracias a El Nuevo Día por la noticia. Que se opondrá. O sea, que está opuesto al proyecto si busca, como dice el borrador de la legislación, que promueve el liderato demócrata. No dijo que promueve mi compañera republicana Jennifer González. No dijo eso. Dijo que promueve el liderato demócrata. O sea, que tiró a Mondongo, a Jennifer. Y para ello ya Jennifer cruzó la línea. O sea, si usted no sabe de política, esto Jennifer la embarró aquí. Es una traidora. Se fue, políticamente hablando, se fue con el, con los demócratas, a negociar allá. Pues miren lo que pasó aquí. Pues dijo que aunque la última palabra la tiene el Congreso, como está el borrador de la legislación que promueven los demócratas, que el presidente de Estados Unidos proclame la estadidad para Puerto Rico un año después de un potencial voto de los puertorriqueños en la isla, eso no le gusta. Pero mire, hay otros tres republicanos del comité que también están que trinan con Jennifer. Peter Sauber de Minnesota, Yvette Heddle de Nuevo México y Louie Gormert de Texas dijeron no haber visto el borrador ni la legislación que está en la página de la comisión desde el 19 de mayo. O sea, eso está ahí desde el 19. Nosotros no lo hemos visto, no hemos tenido tiempo para eso. Es un proyecto de los demócratas y de la que hasta hace un poco tiempo atrás considerábamos nuestra amiga. Eso no lo dijeron ellos, lo digo yo. Yo imagino ellos, no, no hemos visto esa cosa porque Jennifer se fue para allá, decía que era republicana y se fue a bailar un tango allá con los demócratas. Que se quede por allá, deja esa diabla por allá pero que nunca regrese. Algo así le están diciendo. Aunque el tema, eso es para los que les gusta que yo canté, aunque el tema no está en la agenda del Senado donde se ha descartado un proyecto pro-estadidad, no hay un solo republicano que haya expresado interés en impulsar hasta ahora la admisión de Puerto Rico como Estado. Repito, aunque el tema no está en la agenda del Senado, no está ni en la agenda donde se ha descartado un proyecto de estadidad, lea bien, se ha descartado un proyecto, no hay un solo republicano, los amiguitos del colegio de Jennifer, los republicanos, no hay un solo republicano que haya expresado interés en impulsar la admisión de Puerto Rico como Estado. McClintock, y esto quizás es lo más importante, McClintock dijo que se opone a la estadidad por su impacto tributario, siguen los tributos que se le pagan al gobierno, que él cree que los puertorriqueños vamos a seguir chupando de ahí sin aportar nada. La baja participación laboral en la isla, o sea, que McClintock no está tan lejos de la realidad. Mira, dice McClintock, yo me opongo a que los puertorriqueños sean, primero, no ha leído ni el proyecto, está que trina con Jennifer, tipo que salió con los demócratas. Hay una baja participación tributaria, lo primero que dice. Lo segundo, dice, hay una baja participación en el mercado laboral de los puertorriqueños. Él cree que somos unos vagos. ¿Y por qué Jennifer no le ha quitado eso de la mente? Entonces, y la potencial pérdida de trabajo por una caída en la economía. Escucha esto, lo que dice ahora. Lo marqué en rojo. Las diferencias en el idioma común entre Puerto Rico y Estados Unidos. Y vela lo último que dijo este señor McClintock. La corrupción gubernamental en el gobierno puertorriqueño. O sea, han visto el proyecto, lo han visto, pero saben que aquí hay una baja participación laboral. Aquí hay un índice de pobreza de casi el 55%. Esa es la verdad. Eso está por ahí. Busquen el internet. Use Google o Google para algo más que están buscando jueguitos y cositas. Busque índice de pobreza en Puerto Rico. Va a ver que está sobre el 55% y ellos lo saben. Ellos han visto las noticias de corrupción. Han visto el proyecto, pero las noticias de corrupción sí las ha visto. Y ahora se une que Jennifer González se alió con los demócratas y ellos dicen ni para allá voy a mirar. Señores, yo les dije busquen los videos de aquí de hace como dos semanas que este plebiscito no va para ningún lado. que no va a llegar ni en primera base que es para distraernos, para que se les quite el foco a los verdaderos problemas de Puerto Rico. Tíselo ahí. Los verdaderos problemas de Puerto Rico, la criminalidad, los abastos de agua, la Junta de Control Fiscal que acaban de no aprobar que se le quite el IVO a los artículos de primera necesidad del huracán. La Universidad de Puerto Rico que no tiene fondo, que no estamos, estamos a punto de perder más acreditaciones allí. la educación en Puerto Rico ahora mismo se está matriculando un 5% menos de los estudiantes de la escuela. ¿Usted no cree que hay cosas para trabajar aquí más que el maldito plebiscito este que no va a llegar a ningún lado? Eso tiene un poison pill adentro y ellos lo dijeron los republicanos. ¿Qué dijeron? Mira, si es cuestión de que dijeron yo no lo he visto. Eso lo hicieron allá unos demócratas allá con la que brincó el charco. Era republicana y ahora está ya ligada con los demócratas, con Grijalva y esa gente. Pero, pero, si tuviera que verlo, si tuviera que verlo, eso de que al año automáticamente el presidente, o sea, que está obligando a un próximo presidente que no ha llegado, tiene que darle a esta edad a Puerto Rico, nosotros no vamos a aceptar un país así y mucho menos que sea de forma automática. Eso fue lo que dijeron. Vamos a otra noticia ahora que es sumamente importante. Mire esto. El gobernador acaba de prohibir el uso de los vehículos que tienen estas barras arriba. ¿Usted ha visto estos jeeps y todas estas guaguas todoterrenos que tienen estas barras arriba LED? Pues, esas barras usted las puede tener, pero no las puede utilizar en la carretera de Puerto Rico. Pues, acaban de, parece que no tienen nada que hacer y acaban de hacer un proyecto, acaban de probarlo, el 510, que le pone fin a la utilización de vehículos con barras de luces LED en las vías públicas del país. Si usted tiene esto, va caminando por una vía con las luces esas grandotas arriba, va caminando y la policía lo corre con esas luces, se pone una multa de 250 dólares que pican, que pican. ¿Ok? Mire esto. Al manejar vehículos con estas barras LED encendidas, se inhibe la habilidad del conductor que transita en dirección contraera, claro, porque ciegan, ciegan al que ve, dejándole prácticamente ciego. Ahora bien, en vez de hacer esto que está bien, que el que tenga las barras estas no vaya por la noche por ahí cegando a todo el mundo y eso, al que viene de allá para acá, usted va con esas barras prendidas y el que viene lo ciega, pero el que va delante de usted, si usted tiene las barras prendidas, tampoco lo deja ver, le ilumina el carro por dentro. Si se le perdió algo dentro del carro, lo va a encontrar. Yo me pregunto por qué nadie se expresa sobre los benditos legisladores, los alcaldes, los legisladores municipales y un montón de gente que tienen los biombos azules que usted va por el expreso y usted cree que es una patrulla que viene. usted cree que es una patrulla, pero no es una patrulla, es un legislador que parece que quiere llegar temprano a la casa o que quiere causar un accidente. Puede ser un legislador, puede ser un alcalde, puede ser un legislador municipal, alguien que compró los biombos estos azules, usted los ve por el espejo retrovisor desde atrás y dice, ahí viene una patrulla. ¿Y por qué no cogen estos charlatanes si aquí hay una ley para eso? Mire, del 2018, sí, yo se las acuerdo porque la gente se le olvida las cosas aquí. Mire, capítulo 27 de la ley de vehículos y tránsito del 2000, subcapítulo 14, disposiciones sobre vehículos de motor, sección 5412, luces intermitentes o de colores. Ninguna persona podrá conducir un vehículo por la vía pública provista de cualquier artefacto, lámpara, biombo o bombo o farol que emita o refleja una luz fija o intermitente de cualquier color, incluyendo el azul, visible desde cualquier ángulo. Miren, en el inciso A, el uso de una luz azul queda reservado exclusivamente a vehículos del negociado de la policía, el negociado de ciencias forenses, legisladores, alcaldes, jueces y fiscales el uso de eso. Y por ahí hay 20 personas, 20 personas. ¿Por qué no enmiendan esto? ¿Por qué no enmiendan esto? como que además de la policía, legisladores, alcaldes, jueces, fiscales, bueno, el fiscal sí, pero legisladores, alcaldes y jueces no lo necesitan. ¿Por qué ¿Por qué una luz azul? ¿Por qué una luz azul? Y a veces viene enzafado. ¿Por qué se lo permiten? No obstante, si usted lo usa, hay una multa de 200 dólares. Mire ahí, toda persona que viole disposiciones de esta sección va a incurrir en una falta administrativa y será sancionada con multa de 200 dólares. Ya lo sabe, no puede volver a usar la bisniaga esa, la barra esa ley, a menos que sea en el monte, la puede tener de lujo, pero deje de estar cegando a las personas y si usted es legislador o es alcalde o es legislador municipal, deje de usar las luces azules ya. Eso también causa accidentes. Me ha pasado a mí muchas ocasiones que creo que es alguien que viene detrás, un policía, me orillo para que pase, para que cumpla con su trabajo y es un alcalde o dice ¿qué es eso? Dejen eso mis hijos. Yo creo que lo que opera para un lado también opera para el otro. Bueno, si Jennifer González está viendo esto y quiere venir aquí a rebatir la noticia que da el nuevo día que da el nuevo día sobre que ella traicionó a los líderes de la minoría, a su grupito, a los republicanos, que me llame Jennifer González para que venga para acá, le voy a dar el número, aquí está el número o doña Jennifer, venga para acá para que hable con nosotros, para que nos dé una entrevista y nos diga por qué usted se fue con los demócratas siendo usted republicana y porque ellos no quieren ni ver el proyecto. Bueno, hace calor ¿verdad? Pues ya usted sabe. Bienvenido a Fresca Paleta, mi nombre es Melanie Robles, propietaria. En nuestros establecimientos podrías encontrar más de 65 sabores a escoger y más de 100 sabores si lo combinas con nuestras variedades de topping. Nuestro compromiso es que puedas disfrutar en familia un producto completamente natural y fresco. No utilizamos ningún tipo de preservativos, colorantes, saborizantes ni emulsificantes. Nuestras paletas son más grandes del usual y eso nos permite hacer nuestra gran variedad de paletas rellenas. Tienes que venir a probarlas, te esperamos. ¿Tienes que vender rápido una propiedad? Compramos tu casa ahora, es tu solución. Compramos todo tipo de propiedades, herencia, deterioradas y problemas contributivos y como si fuera poco, pagamos todos los gastos legales. Compramos tu casa ahora, un proceso que resuelve tu necesidad rápidamente. Llámanos al 787-800-4088 No esperes más, nosotros compramos tu casa ahora. Así es, te la compran rapidito, así de fácil. Llámalos y dile que viste el anuncio aquí, aquí, en este canal. Joe Mercado TV y arrancando la mañana. Que tengan todos muy buen día, hoy es jueves, jueves 9 de junio, ya la semana se está acabando y vengo por ahí. Hoy tenemos dos programas, dos programas, este y uno más que voy a poner en breve, otro programa que también está muy, muy interesante, que es de un tema que muchos de ustedes les interesa mucho. Que tengan todos muy buen día, muchas bendiciones, denle like al video y suscríbase al canal, denle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Buen día. Esto es arrancando la mañana.